La mejor oferta de partidos de la Liga MX Femenil está en VIX. Ellas están listas para ganar. Llenas de ímpetu, las universitarias no bajan los brazos y quieren sentenciar cada llegada. Por su parte, las Tuzas han iniciado de manera formidable y desean dominar el encuentro de punta a punta. Sábado 3 de febrero, Pumas contra Pachuca. 11.55 de la mañana, por Zona TUDN, en VIX.